Bueno mi gente, ya nos encontramos aquí, en la Argentina con el Panamío. Bueno mi gente, nos encontramos aquí con el Panamío. Acabamos de llegar a la Argentina. Ahora vamos a seguir otra vez a presentarle el pueblo de Argentina Huila a Cisar. Bueno mi buenas tardes, disculpe caballero, ¿cómo tienen los chorizos? ¿2.200? Dos por favor. Bueno muy buenas noches mi gente, en estos últimos días que vamos a estar aquí desde la Argentina Huila. En estos momentos estamos en el parque, una zona central en la cual en este parque se ha hecho un alumbrado, una iluminación la cual pues está bastante interesante. Vamos allá. Bueno mi gente, estamos en estos momentos desde la Argentina Huila acá perdidos, buscando el cementerio. Vamos dirigiendo aquí hacia el cementerio. Estamos viendo estas horas de la noche como se ve este pueblo llamado la Argentina Huila. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!